¡Ahí está! ¡Se acuerdan ellos! ¡Qué verdad! ¡Que chica que mantenga la chiva! ¡Venga! ¡No se tumba! ¡Sale Chiquilín en la punta! ¡Rodriguez sí está segundo! ¡Daliente el cero! ¡Diez vueltas! ¡Ay! 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 ¡Dónde está el dinero! ¡Ay! 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 ¡Ay, bombero! ¡Ay, bombero! ¡Chiquilín primero! ¡Viene la mano! ¡Viene la velocidad! ¡Se engañó Rayniel temprano! ¡Se engañó Rayniel! ¡La bomba de Rayniel está medio vacía! ¡Está medio vacía la bomba trasera! ¡Tiene el problema! ¡La bomba de Rayniel trasera está medio vacía! ¡Está falta de aire! ¡Está falta de aire! ¡Los pasores de estos reyes! ¡Diga tarde para el viento! ¡Ahí está el duelo! ¡Entre Rodri y Chiquilín! ¡Pasa Rodri por dentro! ¡Le hace! ¡Le hace Chiquilín! ¡Dice que no se va a quedar así! ¡Chiquilín dice que esta no se queda ahí! ¡Viene Rayniel de Olivio remontando desde atrás! ¡Viene Rayniel de Olivio! ¡Ay! ¡Se escapa Rodri! ¡Se empieza a tomar discapacidad! ¡Se escapa Rodri! ¡Pero tú eres puede pasar! ¡Está bombero contento! ¡Chiquilín presiona! ¡Está Chiquilín acelerando el fondo! ¡Viene Rayniel de Olivio a todo esta vez! ¡Por ahí viene el androide! ¡Bajando los tiempos! ¡Está Chiquilín segundo! ¡El cierre está tercero! ¡Está Calibrí cuarto! ¡Rayniel de Olivio está quinto! ¡Está llenando los espejos Rayniel de Olivio! ¡Há Calibrí! ¡Há que no se pasa! ¡Viene Rayniel con solo! ¡Viene Rayniel con solo con la patola de estos reyes! ¿Sabe quién tiene un visil? ¿Sabe quién tiene un compromiso de Rayniel de Olivio? ¡Con el pueblo! ¡Ya se engañó Calibrí! ¡Ya se engañó Calibrí! ¡Un verdadero menos para Rayniel de Olivio! ¡Estamos menos contentos! ¡Vamos! ¡No se engañó Calibrí! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Está Bomberos aquí tirando las puertas por la vingada! ¡Los Selva Darín! ¡Los Selva Soncosos! ¡Se escapa! ¡Se escapa Rony García! ¡Se escapa! ¡Rony García! ¡Está ampliando la ventaja el Ducky! ¡Se asecha Rayniel de Olivio a la tercera posición! ¡Está bajando los tiempos! ¡Está apurado Rayniel de Olivio! Está apurado. Él sabe que tiene un compromiso con el pueblo de Antomayor. Sabe que tiene que subir al polio. Está el gacico contento. Está el gacico haciendo el cuay. Yo me bañé. Ya yo me bañé, gacico. Y le quiero que... ¡Ay, Juan, 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 Juanana! Ahí está el table racing, gatito. Mira, Chafle. Está contento el Chafle. Rony García se escapa. Se escapa. Ampliando la distancia. Ampliando la distancia Rony García. Aquí el Toribio se acerce a la tercera posición. Tiene el compromiso por lo menos de subir al podio. Él sabe que tiene la persona. Que tiene la mecánica. Presionando aquí el acelerador hasta el punto. Ahí está. Está más cerca ahora. Del cierre. Se acercará el viento oribio. Ay, 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 ay. Dame la pastilla. Ay, dame la pastilla. Ya está cerca. Ya está cerca el viento oribio. Saliendo la recta principal. La lo tiene. La lo tiene. La tiene aquí. Pantan, pantan por un momento. Para que el viento oribio le descasa el cierre. Que está en la tercera posición. El público de pie. El público de lupa. El público sabe que tiene. Que tiene el viento. Que tiene el piloto. Que tiene mecánica. Es la mecánica de estos racing. Ahí está Raíl Torillo ya. Ya lo tiene al cierre de hip. Ya tiene el cierre al cierre de hip. Tiene bajando los tiempos Raíl Torillo. Está. Está en la cuarta posición. Está peligrando la tercera posición. El cierre. Ya lo tiene Raíl Torillo al cierre. Mientras tanto. Despegado en la punta. Solo solito. Solito en solitario Rodríguez García. Ya cerca Raíl Torillo al cierre. Ya le llenan los espejos. Ya le están llenando los espejos. Raíl Torillo al cierre. Ya, 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 ya. Cuatro, 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 cuatro. Realmente le deben decir que falta una vuelta. Falta, falta, cierta, cierta. Falta una vuelta. Va a ser todo loco. Que da Raíl Torillo. Por quedarse con esa tercera posición del podio. Lo presiona Raíl Torillo al cierre. Lo presiona, no presiona, no presiona, no presiona. Lo presiona Raíl Torillo al cierre. Viene con todo. Se le está cansando la pasola. Se le está cansando la pasola al chí. Se le está cansando. Viene con la vuelta Raíl Torillo al cierre. Vamos a ver. Va a salir a la recta principal. Sale el chí. ¡Viene con la vuelta! ¡Viene con la vuelta! Sintiaba la presión de Raíl Torillo. Sintiaba la presión de Raíl Torillo al cierre. ¡Viene con todo! ¡Viene con todo! ¡Viene con todo!